Pedro Omar si le figura a Samsung de este compromiso, bueno Pedro felicitaciones por justamente ser el más destacado de la cancha, un punto que sirve o son dos que pierden? Bueno por como siguió el partido creo que tuvimos para ganarlo, nos faltó un poquito de empuja a los últimos para ir a buscarlo con uno más pero nada al no poder ganar es importante sumar y vamos tres partidos ya sin perder eso es bueno porque la confianza sigue subiendo y bueno nada al siguiente partido vamos a intentar buscar el triunfo para seguir acercándonos a nuestro objetivo que es una copa Pedro coincidís que fueron de más a menos en este compromiso, el primer tiempo tuvieron la más clara, ya el segundo puede ser que se haya visto un poco más equilibrado con Blumen? Sí creo que ellos al hacer dos cambios equipararon un poco sobre todo en el medio campo, el primer tiempo fuimos superiores en la mitad de la cancha y bueno en el segundo yo como te dije creo que lograron equiparar un poco pero aún así creo que tuvimos opciones, ellos también capaz pero nada es un punto que sirve, que sigue sumando y que nos da aliento para seguir mejorando ¿Para qué este punto sirva? ¿Es determinante ganar la próxima jornada? Sí, el fin de semana tenemos que ganar sí o sí, así nos acercamos más a Blumen y metemos presión y nada, a pelear hasta lo último que esa es la característica de este equipo Pedro felicitaciones, fuiste el mejor Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!